Nada te prometo, porque nada tengo, quiero que conozcas toda la verdad Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el niño que miraba Siempre queda un ángulo, un rincón inédito, que conduce al éxtasis en el cuerpo a cuerpo No se muere el amor, muy al contrario sigue avivando el deseo a diario, sin descansar jamás Se desvanece el pecho cuajado, de estrellitas temblorosas, mi amor Y pondremos por testigo el mismo viento, de la más bella herejía que será ante todos Nuestra unión Y deja de llorar He llorado tanto más que el cielo en lágrimas de dolor Y he tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona el amor de Dios Soy incondicional Un amor tan real Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas Oír de mí Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Llenando tu falta de sol Que tú estás junto a mí En doling, 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 say Pa' mí Solo sé Pa' mí No sé Junto a mí Que se abran los cielos Que se abran los cielos La lluvia de gracia Sobre tu casa De sendera Que se abran los cielos Tan hermosa como una sirena Hermosa como una sirena Porque Dios te hizo tan bella Y nadie es como tú Tu cuerpo brilla como un sendero de luz Tú sabes que te amo Y sabes que es así Yo te amo a ti Baby Yo quisiera besarte Al borde de tus ojos negros Y decirte en los oídos Más lo lindo que te quiero Mi corazón está agotando Agotando Tengo un jardín de rosas Son todos para ti Hermosa Tengo un jardín de rosas Son todos para ti Ay Tengo un jardín de rosas Son todos para ti Ay Deberé caer Deberé caer No sé cómo te quiero decirme a mí Que no tiemblas cuando te hablo así ¿Cómo te atreves a decirme a mí Que no tiemblas cuando yo te hablo así? De las mujeres cuando la enamoro Hoy lloran, ríen Hacen un show y yo me río Oh, oh Eh, eh Oh, oh Eh, eh, eh Oh, oh, oh